Yo soy poder y perfección. Desde las profundidades de este mar paradisiaco, te entrego el secreto mejor guardado de las diosas tahitianas. La pócima sagrada de la eterna juventud. Te presento la nueva colección O.R. de Experiencia Monoi Tiki Tahiti. Todas somos oro y hoy el oro brilla más que nunca. Bienvenidas, diosas, a vivir la experiencia. Gracias.